Si alguna vez de nuevo llegas a un lado sitio, donde contigo fuiste ayer Y de repente te saluda un amigo, entonces vas a comprender Y que se oiga un grito compadre Y las cosas que vivimos tantas veces, no podrás un día olvidar Y las caricias y los besos que nos vivimos, contigo siempre hasta llegar Ya verás que no podrás, aunque tú quieras, olvidar todas las cosas que te... Ya verás que aunque te digan que te aman, si nadie te cuenta, pensarás tan solo él Ya verás que cuando vayas a acostarte, en el silencio desearás, volverás Sinceramente y sin igual al aire, como te quiero, tal vez nadie te amará Si estás oyendo, mija, como yo te quiero, mamacita, nadie te podrá amar, chiquitita Música Si alguna vez que no lo escuchas la tonada, el disco abierto un día que vi Música Y de repente se desliza y una lágrima, es que aún estoy en ti Música Y la tarde al ir de compra sin pensarlo, pasas por aquel lugar Música Y los recuerdos hacen que sueñes conmigo, es que me llevas en tu ser Música Y como dice... Ya verás que no podrás, aunque tú quieras, olvidar todas las cosas que te... Música Ya verás que aunque te digan que te aman, sin darte cuenta, pensarás tan solo él Música Ya verás que cuando vayas a acostarte, en el silencio desearás, volverás Música Y sinceramente sin ningún alarde, como te quiero, tal vez nadie te amará Música Música